La evolución de la sociedad actual, el interés en el desarrollo personal y profesional de las personas, los estándares de calidad de vida que se plantean y el interés en conocer otros países, otras ciudades y tal, conlleva que muchas de las parejas retrasan muchos años el inicio de la maternidad. Eso ha supuesto un gran problema de cara a las posibilidades del embarazo y precisamente por el envejecimiento de los gametos. La reproducción asistida, que resuelve bastantes problemas dentro de este tipo de parejas, tiene un defecto importante en cuanto al envejecimiento de los gametos. En este sentido, una de las técnicas que se ha desarrollado en los últimos años es la posibilidad de la preservación de ovocitos, que consigue que mujeres que tienen muy claro su proyecto vital de tener un hijo en el futuro puedan conservar ovocitos congelados y utilizarlo en un momento más propicio para su desarrollo personal y profesional. Para las parejas que no se han podido incorporar a la preservación, que están en la treintena y que todavía están dudando si van a hacer una búsqueda de embarazo, nuestra recomendación es que busquen ayuda y consejo profesional para que evalúen cuáles son sus hándicas y dificultades en el aparato reproductor y en otros aspectos que pudieran hacer que sus posibilidades estuvieran mermadas, incluso aunque no tengan claro que vayan a hacer alguna técnica de reproducción.